La primera de la tarde en el abro del par, arranca a los competidores de la primera competencia, la partida es pareja, salta rápidamente por segunda línea, el ejemplar Sik a tomar la punta, ataca el uno, el caballo Fire and Knife, se acomoda en el segundo, en el tercero Cross Meet, I'm a Doctor, luego trata de movilizarse por fuera Rocking and Joe, en el quinto por la baranda Exercise of Power, luego lo viene haciendo el número siete, Spirit of Sky, otro que trata, ya hay problemas con el número uno, tiene problemas allí, se viene abriendo, mejora bastante Touring Express, pasó al tercero, otro que trata de acercarse es el ejemplar número nueve, Elon, dominando Sik, la prueba en veintidós, el primer cuarto de milla, Rocking and Joe está en el segundo, en el tercero aparece Touring Express, en el cuarto aparece Elon, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpares, la primera competencia de la tarde, dominando Sik, la prueba, ataca Rocking and Joe, Rocking and Joe está desplazando, se va a la punta, se queda Sik en el segundo, atropella Spirit of Sky por la parte interna, para el tercero, en el cuarto lo viene haciendo Touring Express, pasó al once a la punta, dominando el once, Rocking and Joe, y ataca RCC of Power por el centro de la cancha, les está ganando el once con Daniel Centeno, la primera de la tarde, ganó Rocking and Joe, en el segundo, el siete Spirit of Sky, tercero Exercise of Power, cuarto Touring Express.